Los Estados Unidos de América fueron fundados en 1776. Esta historia es de la vida de Laura y su familia, quienes crecieron en la naturaleza severa, rodeados de grandes bosques y praderas americanas hace 100 años. Los Estados Unidos de América Hola, me llamo Laura y estoy muy contenta porque hoy es mi cumpleaños. ¡Ah, es Jack! Este es Jack, nuestro perro guardián. Jack, ¡vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi mamá me está llamando! ¡Jack, vamos a casa! Esa es mi casa, la llamamos la pequeña casa en la pradera ¿Laura? ¡Oh no Jack! Laura, volviste a saltar la cerca otra vez Pero estaba deprisa Tú sabes que las niñas no saltan cercas aunque no tengan tiempo, ¿oíste? Perdóname ¿Qué te pasa mi amor? Mira, es que Laura es una niña Mi padre es muy fuerte y cariñoso y muy bueno tocando el violín Y mi mamá es muy bella, ¿cierto? Pero se vuelve terrible cuando yo me pongo mal ¿A dónde vas papá? Hoy es el día del mercado de las pieles en el pueblo Y después... Después, después, ¿y qué pasará con la fiesta de mi cumpleaños? No lo he olvidado, cariño Pero de todos modos me debo ir O si no, no voy a estar a tiempo, cariño Si él dice que mañana será la fiesta, así será a Laura, por favor ¡No, no! ¡Mi fiesta de cumpleaños es hoy! ¡Laura! Oye, Laura, hoy cumples un año más y ya me debes entender ¡No, no! ¡Laura! Déjala, cariño Yo regreso lo más pronto posible Te recomiendo esa yegua, pues podría tener la cría mientras yo esté fuera ¡Ya no sé! Pero papi, nosotras podríamos encargarnos de eso aunque tú no estés Yo creo que nacerá hacia la noche Entonces regresaré más o menos a esa hora Después, Laura, te lo dejaré a ti Pero... Por favor, apúrale ¡Adiós! ¡Adiós, hasta luego! La comida está servida Lávense las manos y vengan Esta es pati, quien debía tener potrico ayer Oye pati, por favor, ten el potrico hoy ¿Me lo prometes, pati? Yo sé que sí ¡Laura! ¿Eh? Laura, yo te ayudaré a que tengas tu fiesta de cumpleaños hoy Yo te ayudaré también Gracias, Mary Cathy ¡Laura! Laura, apúrate, yo vine a llamarte, ahora date prisa ¡Udemonos! Mary es mi hermana mayor y es muy amable Esta es mi hermana menor, Carrie Ella es muy linda, ¿cierto? Las dos me ayudarán Mira, mami ¿Qué? ¿Crees tú que pati tenga potrico hoy? Ya está trazada unos días, pero creo que hoy podrán hacer el potrillo ¿Qué tal sería hacer la fiesta de cumpleaños de Laura y el potrico al tiempo? Sí, pero de todas maneras hay que consultar primero con tu papá ¿Y si de pronto llega tarde hoy o si no puede venir? Él dijo que se hacía la fiesta mañana y se hará Pero... ¿Qué? Ahora voy a salir ¡Jack, vamos! Aura, espera, no has dado las gracias, ¿te recuerdas? Gracias por esa rica comida ¡Jack! ¿Qué cosa? Ya, como lo pensé Parece que no va a haber fiesta hoy ¡Qué tristeza! Laura, tiraste la piedra, ¿no es verdad? ¿Cuántas veces te digo que no tires piedras, ah? Sí ¿No me puedes obedecer? Pero, perdóname Lo conseguiste, ¿no? Ahora ve a ver a pati como tu papá te dijo Sí Oye, Laura Me alegraría si tu cumpleaños fuera el mismo día que en el potro de pati, ¿sabes? Pues apúrate y ve a donde pati ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cierto? Ya casi va a nacer ¿Estás segura de eso? ¿De verdad? ¡Qué dicha! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Oh, déjamelo a mí! Oye, mami Pati pronto tendrá un potrico ¿Y cómo lo sabes? Pati pati me lo contó Pati me dijo que quería tener su potro el mismo día de mi cumpleaños ¡Ay, por Dios! Yo iré a ver a pati Mami, ¿no harás hoy la fiesta de cumpleaños de Laura? Por favor, mami, hazla Mary, por favor Mami, Laura está ilusionada con este día desde hace mucho tiempo Sería una pena dejarlo hasta mañana Por favor, mami, hazlo hoy Sí, Mary, yo sé Sí, Mary, yo sé Pero, fíjate, no sabemos cuándo van a hacer el potrillo y Darás a luz muy pronto, ¿verdad? Será pronto Yo sé que sí Vamos, Pati Me pregunto qué le pasará Oh, no, Jack Oh, Jack 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 Pati Pati, espera, ¿qué pasa? Pati Hey, Pati, espera Pati Laura Ah Pati Laura, ¿qué sucede? Pati Pati, espera, por favor Pati Detente, Pati, espera, por favor Lina Pati Pati Uy, but But, ah, oh Ah 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 Oh Papi Oh Ya lo tengo No, Laura, por favor Laura, ¿estás bien? Yo estoy bien, pero Patty Ay, estoy preocupada por el potrillo Dime, Laura, ¿qué pasó? Hola, Laura, ¿cómo está Patty? ¿Ah? ¿Qué? Ah, no, ella bien ¿Entonces me dejas quedar con ella? ¿Qué? ¡No, fuera! ¡Oh! ¡No, Laura, Laura! ¡No, Laura! ¡No, Laura! ¡Oh, no tengas miedo, Patty! ¡Yo te llevo en bebé! ¡Quédate quieta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viva! 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 Por Dios. ¡Santo Dios, Laura! Dime que... Iba a atacar a Pati. Jack me lo dijo y entonces yo acudí. Eso es todo. Por Dios. Pero ¿cómo así? Yo digo... Laura es fuerte, ¿cierto? Me alegro tanto que estés bien. Muy bien hecho. Ya, gracias. Pati está rara. Estoy segura de que el potrico va a nacer. Laura, ayúdame. Y tú cuida a Kerry. Camina, Laura. Pobre Pati. Estoy segura de que tu papá volverá pronto. Ayúdame. ¿Quién sabe a qué hora vuelve? Pati, vamos. Pronto volverá papá. ¡Oh! ¡Papá! Ya está. De vamos rápido, Pet. Vamos pronto. Anda, camina. Sé buen niño. Laura, ven y ayúdame. Ay, si viniera tu papá ahora. Estoy segura que vendrá pronto. Mami, Pati tiene dolor. Las yeguas sufren cuando van a dar a luz, pero son felices de criar a sus potrillos. Vamos, párate, párate. Pati, vamos. Párate, por favor. Al pasar la montaña llegaremos a casa, ¿eh, Pet? ¿No? ¿Qué es eso? ¡Oh, es un oso! ¡Papi, vamos! ¡Párate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Papi, vamos! Todo saldrá bien. ¡Ay! ¡Llegó papá! ¡Papá! 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 ¡Apúrale, apúrale! ¡El potrico de Pati va a nacer! ¡Apúrale, pronto, papá! Encárgate de Pet. ¡El potro nació! ¡Eh, felicitaciones, ya eres padre! ¡Tu potro nació el mismo día que yo! ¡Maravilloso! ¡Ja, ja, ja! Es un potro grande y admirable. Fue un parto algo complicado. ¡Qué lindo! ¡Lindo, lindo! Ya terminamos. Será un gran caballo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sinfe! ¡ 바�1º2! ¡Vamos! ¡Vamos!